Bomberman está allá ¡Bomber me copia! ¡No acataron nada! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ey! ¡Todos! ¡Todos! ¡Vayan! ¡Vayan para el respawn! ¡Ey! ¡Devuélvanse! ¡Devuélvanse! ¡Necesitamos todo el mundo en el respawn! ¡Hágale! ¡Hágale! ¡Los vi corriendo! ¡Para contener! ¡Ya cumplimos la misión! ¡Ya! ¡Todos! ¡Bomber! 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 ¡Que evacuación para el respawn! ¡A la cuenta de una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Subila más! ¡Subila más! ¡Subila más! ¡Eso! ¡Subila más! ¡Subila más! ¡Eso! ¡De Galicia se me ve! ¡Están llegando! ¡Dale más para arriba! ¡Bomberman! ¡Me copia! ¡Sí!一次 regrese regrese ¡Bomber! ¡Bomber, regrese al respawn ¡Regrese! Todos para atrás, todos para atrás Vamos a proteger acá, aquí hay que proteger 15 minutos ¿A qué bomberman? ¡Hey Lucho! ¡Venga, vengase! Tienen que venir para empezar a contar los 15 minutos ¡Venga, no es perimétroos, señores! ¡Bomberman, bomberman! ¡Bomberman! ¡Hágase quemar si quiera! ¡Venga, venga! ¡Bomberman! ¡Muy bien, muy bien! ¡Bomberman! 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 Allá se está zoando los chichones 15 minutos Ey, ya van a ver el perímetro ¿A la derecha quién hay? Allá hay como 4 Señor Listo Hágale Listo Ey, prestame una réplica Silas, por debajo Lucho, lucho ¿Dónde estás? Se está metiendo por ahí Ahí está Ahí está Está bien Hablame Sí Olha Ya está Aquí está Sí Sí Voy a ir ir! Voy a ir ir! Escucho eh! Ahí ya!